La muestra trata de exactamente 12 obras o 13 obras, entre pinturas y algunos objetos instalativos que tratan de ensamblajes, como ensamblos juguetes a cuadros pictóricos, a formatos de cuadros en lienzo. Y un poco quería tocar el tema de la infancia con estos cuadros, quería un poco mezclar mi técnica, lo que he aprendido en la universidad, con esta manía por recoger objetos, por reciclar, por heredar muñecos o juguetes. Entonces todo esto lo acoplo a esta superficie que es el lienzo. Creo que es bien importante la pintura, el arte en sí, el juego. Y creo que esta exposición va por ahí. Las ansias de la escenografía también, crear un escenario para estos juguetes y que interactúen con el público. Invito a todos, la muestra está en el himna del centro, en Girón, Cusco, 445. La muestra va hasta el 30 de enero y más adelante voy a dar información acerca de una visita guiada que estará en mediados de este mes. Gracias. 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 Gracias.